Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ilu y hoy vamos a comentar sobre el dictador Maduro. Ese deleznable personaje que ha destruido tantas familias y que ha pervertido lo que es la democracia en Venezuela, posiblemente ya tenga los días contados. Vamos a ver una serie de noticias muy interesantes que las más importantes son las dos últimas al final. Bien, el dictador Maduro utiliza la negociación para frenar la aplicación del TIER. ¿Qué es el TIER? Antes de leer todo esto, el TIER es un tratado interamericano de asistencia recíproca que fue firmado en 1947 en Río de Janeiro, Brasil, en un intento de conformar un mecanismo defensivo mutuo que pudiera ser invocado por cualquier país del continente ante el ataque de cualquiera de sus miembros. Pero, tristemente, Venezuela dejó el TIER en el año 2012 junto a Ecuador, Bolivia, que no me sorprende, Cuba y Nicaragua. Los países populistas que tristemente han tenido la muy mala suerte de tener a un neocomunista en el poder. Pero, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición y declarada en desacato por el régimen de Nicolás Maduro, aprobó este martes el regreso del país al tratado. Esta herramienta le permitirá al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, solicitar una la asistencia militar de otros países de la región para promover a Maduro, remover a Maduro y restaurar la democracia. Eso es lo que Maduro está intentando negociar para que frenen ese movimiento que podría darle un jaque mate a este dictador sinvergüenza. Con el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, correspondían acciones inmediatas del presidente Juan Guaidó para invocar su aplicación a fin de que cese la usurpación, la violación de la soberanía y de la independencia de Venezuela. La realidad objetiva evidencia que, utilizando la negociación de Barbados, el dictador Maduro frena la aplicación del TIAR, con el absurdo de poner como aparentes operadores de la maniobra a los encargados de recuperar la libertad y la democracia. Así que, el señor Maduro está intentando frenar el TIAR. Pero, la otra parte que podría significar un punto y final para la historia de este nefasto dictador que ha azotado Venezuela por tantos años, es Hugo Carvajal. Hugo Carvajal es un exmilitar y político de Venezuela, quien obviamente ha desertado. Hugo Carvajal podría delatar a Maduro, a Isami y a Cabello en Estados Unidos. El exjefe de inteligencia del fallecido presidente Hugo Chávez será extraditado en uno o dos meses a territorio norteamericano, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Según el diario Nuevo Leard, el Hugo, el pollo Carvajal, exjefe de inteligencia del fallecido presidente Hugo Chávez y quien fue arrestado en España, será extraditado en uno o dos meses a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico. El pollo no está peleando la extradición. El proceso ha transcurrido sin contratiempos en España, sin ningún retraso, dijo una fuente que habló bajo la condición de anonimato. El antiguo director de contrainteligencia militar es acusado de narcotráfico en dos casos distintos, llevados por, separado por las fiscalías federales de Miami y del sur de Nueva York. Un ex alto funcionario de las agencias de seguridad de Estados Unidos indicó que Carvajal había hecho contacto con representantes de Washington y había comenzado a colaborar con el gobierno de Donald Trump para reemplazar a Maduro como con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Carvajal fue detenido por las autoridades de Madrid en abril bajo pedido de las agencias estadounidenses. Expertos han señalado que tiene grandes incentivos para colaborar con la justicia, dado que la diferencia entre frenar los cargos de narcotráfico con un acuerdo de cooperación o de hacerlo sin ese, sin ese acuerdo podría llegar a ser entre la de pasar los años en cautiverio y la de pasar el resto de sus días en la cárcel. Según la Fiscalía de Nueva York, el ex jefe de inteligencia militar coordinó el envío de 6.6 toneladas de cocaína, las cuales fueron halladas en México dentro de un avión DC-9 que partió de Venezuela en 2006 y trató de un famoso caso, y se trató de un famoso caso también, que también vincula al narcotraficante Oalet MacLeod. Entonces, este ex militar de inteligencia venezolano está ligado al narcotráfico y se lo ve que es un señor bastante mayor de edad, creo que ya tiene 59 años, así que no le apetece obviamente pasar el resto de sus días en la cárcel y muy seguramente va a delatar a Maduro y a Cabello. ¿Qué ocurre cuando delate, si es que lo hace, y muy seguramente va a hablar a Maduro y Cabello? Que empezaría a ocurrir un suceso de acción y reacción. Maduro, ya no siendo un presidente, sino siendo alguien buscado por la justicia, pasaría a ser como el Chapo. Detención donde quiera que se lo vea, donde quiera que esté, incluso en Venezuela. Si esto llegara a ocurrir, entonces Maduro tendría muy poco tiempo que le resten el poder. Y no importa si él está en Venezuela, igual esa orden debe de acatarse, siendo Maduro tratado como un delincuente internacional. Así que, esta sería lo que es una de las últimas noticias en torno a Maduro, pero aquí hay otra noticia muy similar e interesante. Carvajal ofrecería información a Estados Unidos sobre supuestos actos de narcotráfico de Maduro y Diosdado. Y vamos a ver un poco de lo que es esto. Entonces ya tendrían pruebas sobre el tema de Maduro y Cabello. Básicamente todo lo que hemos estado viendo en las noticias anteriores. Por lo tanto, Maduro ya tiene los días contados. Esperemos que esto sea una jugada que tenga éxito. Esperemos que Maduro finalmente pise lo que es una cárcel. Que de manera comprobada, esperemos que sí, y muy seguramente lo va a hacer, de manera comprobada se demuestren sus delitos. Y que sea un ejemplo claro a todos estos dictadores de bolsillo, mediocres, que ni siquiera por sí mismos pueden hacer la dictadura, que tienen que utilizar inteligencia cubana. Vean que no están libres de lo que es la ley, la justicia. Y finalmente muchas familias venezolanas puedan volver y regresar a Venezuela a reconstruir lo que este monstruo nefasto le ha hecho a ese país tan bonito. Por favor déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu mía. ¿Crees tú que este es el último año de Maduro en el poder? Tanto por un lado como por otro. Por ejemplo, si se utiliza de buena manera el TIAR, si se establece bien y empieza a marchar como debe, ya está fuera Maduro. Si Carvajal colabora con Estados Unidos, que ya lo está haciendo, quede como fin el comunicado de que Maduro ya es un delincuente internacionalmente buscado. Hasta ahí llegó Maduro. Y muy pronto, esperemos este año, antes de que acabe este año, Maduro esté bien cómodo, pero en una cárcel. Gracias por ver este video, un cordial de salud y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Hola de nuevo, creo que me fui demasiado pronto porque acabo de ver esta noticia que ya tiene ya un par de meses, pero esto podría poner una prueba más, sería un clavo más en el ataúd de Maduro. Carvajal denuncia que fraude electoral de Maduro fue promovido por un coronel. El exmilitar Hugo Carvajal reveló la trama que envuelve las elecciones del régimen chavista de Maduro. El exdirector de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal reveló este martes por medio de un comunicado que en la reelección de Nicolás Maduro se cometió un fraude auspiciado por el exfuncionario del DGCIM, Carlos Quintero Cuevas. En la misiva se puede leer que responsablemente y con conocimiento de causa quiere informar a la Asamblea Nacional sobre las fundadas sospechas de fraude electoral perpetuadas por la CNE con el concurso del ciudadano Carlos Quintero Cuevas. Carvajal explica que Quintero trabajó en el Departamento de Informática de la Dirección de Inteligencia Militar desde el año 2002 hasta el 2004 y actualmente pertenece a la Junta Electoral del país por lo que tiene acceso total y directo a la data de los resultados electorales, incluso antes que los rectores. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que Maduro no debería de ser el presidente de Venezuela y que por eso muchos con la sospecha del fraude electoral que han tenido razón y aquí tenemos un testigo o alguien que sabe del caso porque él ha estado codeándose con estos delincuentes que son utilizados por la inteligencia cubana demuestra que las elecciones de Maduro, su reelección no es constitucional, hicieron trampa. Yo creo que está más que evidente que Maduro este año se va y ojalá sea así y ojalá pise la cárcel, que no sea un cobarde, que no quiera rendirle cuentas a la justicia. Ahora sí, gracias por ver este video, un cordial saludo y hasta luego.